Eso no es problema para ti, amigo. Te puedes volver a escapar. Si no quieres que me escape de nuevo, mejor ayúdame. Arriba. ¿Necesitan ayuda? Sí, sí, ayúdame. Tómalo del brazo. Gracias, Berk. Discúlpame, Gumos. Tú no tienes por qué disculparte. Podría haberle advertido. Yo hice el intento varias veces, pero... Tenía mucho miedo de que Enjin le hiciera algún daño a mi hija. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Está bien, tranquila. Todo mejorará. ¿Meghmet? ¿Qué haces aquí, amor? Te extrañaba mucho. Pero, querido, deberías estar descansando. El doctor me autorizó para poder verte unos minutos.